Quiero contarles que, o mejor dicho, retomar una frase muy popular aquí en Nicaragua, no sé en el resto de países. Por ahí dicen de que no hay que tomar decisiones, ni triste ni alegre, pero yo, Sadra Shoporta, le sumo ni cuando tiene mucho calor, ni cuando está muy sofocado. Ok, porque las altas presiones, en serio, que nos hacen quizás hacer acciones que no son tan coherentes para nuestra vida y también para la sociedad. Vamos a hablar precisamente de eso con el doctor Ludendor Susef, quien está listo para contarnos sobre altas temperaturas y salud mental. Buenos días. Buenos días, Sadra. Sí, vamos a hablar precisamente de este fenómeno global. No es solamente de nuestro país, no solamente de Nicaragua. Está sucediendo a nivel global, todo el mundo está acalorado, ¿verdad? Y tenemos que tomar medidas. Sobre todo vamos a hablar en qué influye en la salud mental, cómo influye en la salud mental este problema de las altas temperaturas, ¿verdad? Es probable que usted en algún momento se haya sentido irritable, ansiosa y tal vez esté muy impulsiva, ¿verdad? O impulsivo y haya tomado la decisión de hacer algo que no quería. Es probable que pueda estar siendo sofocada por el calor, así que hay que tener cuidado. La falta de sueño es otro de los problemas por el efecto del calor y eso pues generalmente, si usted amanece con sueño, pues va a tener un día muy malo, irritable, a lo mejor muy enojada por el día, a sueño lenta también. Entonces, todas esas afectaciones del calor está en este momento en todo el mundo afectando a la población. Doctor, como antesala a la Semana Mayor, o sea, a la Semana Santa, aquí en Nicaragua, como ya es de costumbre, experimentamos altas presiones atmosféricas. Eso significa, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí cerca del lago de Managua y otras personas que, por ejemplo, en el occidente, que se ven más afectados, de hecho siempre son los que más afectaciones tienen con el alto grado de hasta 39 grados Celsius hasta más. Así es. Ayer se registró las temperaturas más altas. Sí, sí, estaba muy alta. Creo que estaba en 37 grados. Correcto, pero en el occidente es peor. Así es. Ok, para las personas que habitamos con ese ambiente de sofocación, ¿qué es lo más habitual que experimenten? ¿Estrés? Estrés, ansiedad, los trastornos de ansiedad en los pacientes que ya padecen esta condición puede dispararse. Estoy teniendo, ¿verdad?, pacientes que están exacerbando su problema de ansiedad. Y esta parte, esta parte es peligrosa, ¿verdad?, porque pueden tomar decisiones que no les va a corresponder. Puede ser que se sientan solos, puede ser que se sientan angustiados, puede haber que en algún momento que se les dispare la presión arterial. Pueden tener confusión mental, ¿verdad? Y eso va a provocar que hasta se puedan desmayar. ¿Amnesia? Amnesia es probable también, ¿verdad? Como te decía, se irritan demasiado, sienten su foque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hidratarse, hay que estar bajo la sombra, hay que no exponerse, ¿verdad?, al sol. Sobre todo en los momentos que está el sol más intenso, ¿verdad? Y los que van a ir a la playa, mucho cuidado, tienen que llevar su agua, tienen que llevar frutas. Sobre todo frutas que tienen bastante líquido, ¿verdad?, que son bien jugosas, de esas son las que hay que consumir. Doctor, de hecho, dicen que si la mente está sana, el cuerpo está sano. Así es. Entonces, por ende, usted tiene que estar bien acorde a que, ok, voy a tener calor. Entonces, significa que me voy a preparar. ¿Cómo? Hidratándome, colocándome, obviamente, protector solar, buscando los lugares más frescos. Para que también nuestra psiquis esté mejor, a pesar del bochorno que vamos a recibir. Claro que sí. Lo recomendable, ¿verdad?, en este tiempo es que use ropa clara, ligera, pero no ropa negra, porque eso atrae más los rayos del sol. Y llevar siempre su agua. Si es usted una persona ya con una condición difícil en la salud física, si es hipertenso, si es diabético, tiene que llevar su tratamiento para que no tenga un evento en ese momento de calor asociado, ¿verdad?, a su problema físico. Es importante que se auxilie de otras personas, ¿verdad?, si lo van a llevar al mar. Así que, hidrátese bien. Ok. Cuando quizás estemos experimentando algún tipo o un golpe de calor o algún tipo de sofocación, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo como amigo debo de hacer para compañeros y amigos, incluso la familia? Claro, los golpes de calor son peligrosos, porque incluso puede llevarte hasta la muerte. Por eso es que tenemos que saber cómo hidratarnos. Un golpe de calor, algunos síntomas de los golpes de calor es que vas a sentir sofocación, vas a sentir mareo. Incluso hay personas que es tan intenso este golpe de calor que tienden a quitarse la ropa de la sofocación. Bueno, mejor toma tu líquido, ¿verdad?, agua, nada de gaseosa, nada de licor, porque eso, por el contrario, te va a exacerbar algunos problemas de hipertensión, te puede elevar la presión arterial, también te puede elevar la temperatura corporal, el licor no es recomendable en este caso. Así que, mucho ojo, si vas a estar expuesto al sol, tienes que saber de que puede darte un golpe de calor. Así que, mejoren a sombra. No, y estar consciente que si somos pacientes crónicos, hipertensos, prediabéticos, diabéticos, personas que tienen azúcar, entonces, elemental, por supuesto, lupus, incluso con personas discapacitadas. Sí, y en las enfermedades mentales, pues se pueden exacerbar, por ejemplo, se puede exacerbar la esquizofrenia, la bipolaridad, la ansiedad, el estrés excesivo, que puede incurrir la persona que está expuesta a un calor intenso. También la desesperación, la impulsividad, te puede volver agresivo. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad?, que hay que tomar la responsabilidad de estarte hidratando constantemente. ¿Cómo saber si estoy hidratado? Bueno, es importante que orines constantemente. Si tu orina está amarilla clara, estás hidratado. Si está rojiza, tu riñón está sufriendo. Así pues que hidrátate, bebe agua constantemente, y en la medida que vayas a orinar, revisa tu orina. Doctor, y sobre todo no abusar del agua, porque por ejemplo, cada cuerpo es distinto. Sí, los excesos, claro. Y a veces el cuerpo te dice, no necesitas agua, pero es necesario hidratarse. Ahora, la hidratación no lo complementa casi siempre el agua, sino el suero, los electrolitos. Pues con los electrolitos es importante hacer un suero casero, por ejemplo. ¿Qué te puedo recomendar un suero casero? Por ejemplo, puedes exprimir dos naranjas agrias y dos cocos, dos aguas de coco en un vaso, ¿verdad? Pones el agua de coco en un vaso, exprimes dos naranjas agrias y puedes tener como agua, agua de mar. En las tiendas naturistas hay agua de mar, entonces puedes usar el agua de mar y puedes rehidratarte con eso, ¿verdad? Hay algunas preguntas. Doctor, bueno, nos hacen la siguiente consulta, mi estimado Sara. Doctor, ¿qué de cierto es que el agua de mar tiene todos los componentes que le ayudan tal vez a las personas para salir de varias crisis? Excelente, el agua de mar es excelente para hidratar, el agua de mar es excelente para todas las funciones del cuerpo, del organismo. Calcio, potasio, magnesio, zinc, cobre y sobre todo el sodio que necesitamos a la hora que estamos sudando a mares, a chorros, ¿verdad? Pero eso no significa, porque quizás la gente confunde, eso no significa que usted se vaya a tomar un litro de agua de mar. Obviamente que se lo puede tomar en todo el día, ¿verdad? Correcto. Gradual, ¿verdad? Un poquito. Ojalá pueda visitar a un centro naturista, nosotros también tenemos un centro naturista donde le vamos a indicar cómo va a tomar su agua de mar. Ya dijimos que puede tomar medio vaso de agua de mar, dos naranjas agrias y agua de coco, el agua de dos cocos. Eso es todo lo que va a tomar para ir de mar. Sí, tenemos en la tienda agua de mar y es purificada esa agua de mar. Voy a visitarlo, voy a visitarlo. Correcto, bueno, nos dicen, bueno, hay varias temáticas, dice, el tabú del mar, dice, doctor, nos ayuda, dice, nos trae suerte o mala suerte, dice, porque ese es un tabú, dice. Ya eso tiene que ver con otro aspecto, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la psicología, pero bueno, cada quien con sus creencias, si usted cree, pues báñase con agua de mar. Doctor, no hay problema. Referente a la gente que padece de ansiedad, pero también con depresión. Sí. Y en esta temporada de calor, quizás sus síntomas se exacerban o experimenten otro tipo de preocupación o síntomas. Sí, para los pacientes que están teniendo estas condiciones mentales, ¿verdad?, como ansiedad, depresión, se va a exacerbar si usted no tiene el cuidado, ¿verdad?, de saber que tiene que hidratarse en el día. Tome su tratamiento, vaya a su psicólogo, hable con él, ¿qué puede hacer cuando siente los síntomas de la ansiedad? ¿Hay otra pregunta? Correcto, hay dos preguntitas. Jocelyn nos escribe, dice, hola, saludos para el doctor. Mi abuelita siempre lo ve en Viva la Vida. Muchos saludos le manda a su abuelita. Muchas gracias, muchas gracias. Dice, ¿qué le recomienda mi abuelita para la hipertensión? Bueno, entiendo que su abuelita, si es hipertensa, ya está con su tratamiento, ya está con el médico. Su médico de cabecera ya le indicó su antihipertensivo. Lo que recomiendo es que lo tome a la hora que el médico le indicó. No le falle el antihipertensivo, aún aunque no sienta síntomas. Los ancianos y los niños son los que tienen que estar cuidados, bien cuidados en estos tiempos de calor. Así que, y dele bastante agüita a su mamá. Ok, muy bien. ¿Hay otra pregunta? De hecho, ahí estamos, con el tiempo, estamos muy agradecidos, en serio, con las recomendaciones. Bueno, y incluso, pues, las que la gente cree o las creencias. El tema dice porque la sal del mar, dice porque, no, pero según estudios, la sal es como un método de protección también. Bueno, esos son otros temas, ya sí, doctor. Exacto, vamos a hablar sobre esos temas, sobre la conveniencia de tomar agua de mar y la sal que lleva, ¿ves? Porque no es una sal procesada como la que estamos tomando o regamos en la comida. Es importante incluso cocinar el arroz con agua de mar en vez de ponerle sal. Es más saludable porque no es refinada. Y lo va a mejorar a los pacientes diabéticos, a los pacientes hipertensos. Pero vamos a tocar ese tema otro día. No hay nada como lo natural. No hay nada como lo natural y lo que no es procesado, lo que no es refinado. Y el medio ambiente, en serio, que nos ha regalado absolutamente todo para sobrevivir. Así es. La humanidad. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, las recomendaciones es que la gente se siente un poco decaído, mal. Irritable. Irritado incluso. Que lo visite, ¿dónde y cómo? Cómo no, vamos a atenderlo aquí en Altamira, Residencial de Altamira. Llámeme al 83-75-6740. Repito, 83-75-6740. Tenemos rebaja hasta de un 45% por las consultas en este mes de marzo, antes de la Semana Santa. Ok, muy bien. Gracias por su vocación y sus recomendaciones. Felices vacaciones. Gracias. Nos vemos después de vacaciones. Nos vemos hasta en abril, ¿no? Así es. O falta de ser en abril. Sí, sí, hasta en abril. Gracias, buen día. Bueno.